El viceconsejero de seguridad de Rusia hace un análisis y dice la posibilidad de que las tropas rusas lleguen a Kiev para conseguir los objetivos de la operación militar especial. Igualmente el viceconsejero de seguridad de Putin ha dicho que la amenaza a una guerra nuclear es inminente y real. Presidente Joe Biden califica de loco y de hijo de Vladimir Putin. A juzgar por lo que acaba de decir yo tenía toda la razón, porque había sido una reacción adecuada a lo que yo había dicho. ¿Por qué? Porque él no puede decir. Bolodia eres un buen hombre, me has ayudado mucho. Entendemos lo que está pasando allí en términos de la política. Krelin le responde al inquilino de la Casa Blanca. Nueva zona liberada por las tropas rusas en Ucrania. Zelensky dice que Avdivka es una nueva línea defensiva y que mantiene en posición en el río Nipiar. Reino Unido anuncia un nuevo paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania. Se conocen de nuevas acciones de los UTIES en el Mar Rojo y la respuesta del CECOM a los misiles antibuque de los rebeldes en el Golfo de Adén. Ministro de la Defensa de Francia acusa a Rusia por presuntamente amenazar con derribar aviones franceses que patrullaban en el Mar Negro en la zona internacional. Existe un riesgo real de que Rusia ataque a un país de la OTAN, es lo que dice la ministra de la Defensa de España. Cada vez son menos los que creen en la victoria de Ucrania, según lo declaró el primer ministro húngaro Víctor Orman. Putin vuela en un bombardero supersónico estratégico ruso con capacidad nuclear. Esta y mucha más información en el nuevo video informativo para el día de hoy, aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales del Mundo. Noticias Internacionales de hoy. Mucha atención porque las fuerzas rusas liberaron el poblado de Poveda en la línea de operaciones de Donetsk y eliminaron a más de 400 militares ucranianos en las pasadas 24 horas, es lo que está informando el Ministerio de la Defensa de Rusia. En la línea de Donetsk, el grupo ruso de Tropa Sur liberó la localidad de Poveda y arremetió contra las unidades de la 92 Brigada de Asalto y la 79 Abba Brigada de Asalto Aéreo y la 46 Brigada Aeromóvil de las Fuerzas Armadas Ucranianas en las regiones de los poblados de Novo Mihailovka y Krasnogorovka, en la República Popular de Donetsk, detalló el organismo militar ruso en su parte diario. Se agrega que Ucrania perdió en la última jornada más de 410 militares, así como un tanque, tres vehículos blindados de combate, cinco automóviles, varios obuses Krav de fabricación polaca, un obús D-20 y un Vosdivka. El viceconsejero de Seguridad, Dmitry Medvedev, ha dicho recientemente, refiriéndose a la situación en la línea de batalla, que es posible que las tropas rusas necesiten llegar a Kiev para lograr los objetivos de lo que Moscú llama la Operación Militar Especial. Es lo que ha dicho en las últimas horas de este jueves el expresidente ruso citado por la Agencia Nacional Rusa de Noticias TASS. Dijo que los rusos y ucranianos son una sola nación y fue enfático en decir que el gobierno de Kiev debe caer. El político presentó dos argumentos para la necesidad de llegar a Kiev. Primero, se trata de una ciudad rusa y segundo, la amenaza internacional a la existencia de Rusia proviene de allí. También advirtió en respuesta a una pregunta del medio TASS durante una sesión de prensa con comunicadores rusos sobre la frontera geográfica de la Operación Militar Especial, que el conflicto podría no limitarse a la etapa actual. Cito algunas de sus palabras. ¿Dónde parar? No lo sé. Creo que teniendo en cuenta lo que he dicho sobre la necesidad de crear un cordón de seguridad, tendremos que trabajar mucho y duro. ¿Será Kiev? Sí, probablemente debería ser Kiev también, si no ahora, en algún tiempo después, probablemente durante alguna otra etapa del desarrollo de este conflicto, dijo Medvedev. También dijo que la amenaza de las armas nucleares es real. El vicepresidente del Consejo de Seguridad, Medvedev, expresó su opinión sobre la realidad de la amenaza del uso de armas nucleares y destacó la importancia de prevenir tal escenario. En una entrevista del 22 de febrero, dijo que si bien la perspectiva es extremadamente triste, es real y requiere mucha atención. Medvedev enfatizó especialmente que si se plantea la cuestión de la existencia de Rusia, sus dirigentes no tendrán otra opción enfatizando que esto no es un agravamiento de la situación, sino un motivo para la reflexión seria. También recordó que históricamente la humanidad siempre ha utilizado las armas que ella creó, citando el ejemplo de los ataques nucleares de Estados Unidos a Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Estas palabras se produjeron en el contexto de los debates en Occidente sobre la posibilidad de utilizar armas nucleares, incluyendo su despliegue en el espacio en particular. Blomberg informó sobre especulaciones de que Rusia podría estar planeando desplegar armas nucleares en el espacio ya en 2024. A la luz de estas discusiones, el presidente ruso Vladimir Putin expresó la posición de Rusia contra la militarización del espacio, recordando las reiteradas propuestas de Moscú para fortalecer el trabajo en conjunto en este ámbito. Y darle a Rusia sus territorios que fueron incluidos en la constitución de Rusia como resultado de un referéndum y nuestras nuevas tierras liberadas. Nuestras entidades de la federación que se han regresado a Rusia es una catástrofe mundial. Una verdadera tercera guerra mundial, dijo Melviedev en una entrevista con los medios rusos, incluyendo la agencia Sputnik. En las últimas horas, Putin vuela en un bombardero supersónico estratégico ruso con capacidad nuclear. Escuchen porque un día antes el presidente de Rusia había visitado la planta de aviones en Kazán, donde inspeccionó cuatro bombarderos portamisiles estratégicos Tu-160. La información dice que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, este jueves realizó un vuelo en un bombardero supersónico estratégico Tu-160 en calidad de miembro de la tripulación. La aeronave ha despegado de la pista de una planta de aviones de Kazán en la República Rusa de Tatarstán, que lleva a cabo la modernización de estos icónicos bombarderos. Al acabar el vuelo, que duró unos 30 minutos, el bombardero estratégico con el presidente ruso a bordo aterrizó en el mismo aeródromo de Kazán. Anteriormente, el vocero presidencial Dmitry Peskov adelantó que el viaje del mandatario no durará más de 40 minutos y que el plan de vuelo era un secreto. Además, el portavoz indicó que Putin tomó la decisión de realizar un vuelo en el Tu-160M en el día de ayer. Este 21 de febrero, el presidente de Rusia visitó dicha planta de aviones en Kazán con el objetivo de inspeccionar cuatro bombarderos portamisiles estratégicos Tu-160M. Putin subió a uno de los aviones y se sentó en el mando de la aeronave. Los Tu-160 con capacidad nuclear fueron renovados significativamente en la planta, donde se reemplazó hasta el 80% de sus sistemas y todos sus mecanismos. El proceso de modernización convirtió de hecho a la aeronave en un nuevo avión, ya que solo la apariencia exterior del bombardero permaneció casi sin cambios. El Tu-160M junto con el Tu-22M y los bombarderos estratégicos Tu-125 siguen siendo un pilar de la aviación rusa de largo alcance. El avión fue creado principalmente para transportar misiles de crucero con ojivas nucleares, pero también puede equiparse con una amplia gama de municiones convencionales. En las últimas horas, el presidente Joe Biden es blanco de críticas en el mundo por las declaraciones que ha emitido desde un mitin en plena campaña presidencial, donde calificó al presidente de Rusia como un loco hijo de palabra que no puedo pronunciar, pero que ustedes ya pueden deducir o han visto en otros medios. Esto fue durante un evento de recaudación de fondos para su campaña presidencial. El presidente Joe Biden explícitamente Biden se refirió al clima y dijo que esta es una amenaza existencial. Tenemos a un loco hijo de como Putin y otros y siempre tenemos que preocuparnos por el conflicto nuclear, pero la amenaza para la humanidad es el clima, fue lo que enfatizó el presidente norteamericano. Esto fue lo que dijo el líder de la potencia del norte respecto al clima. Pues bien, inmediatamente se conocieron estas declaraciones, salieron a responder desde el Kremlin, directamente desde el portavoz del presidente Putin. Estamos hablando de Dmitry Peskov, señalaron que las declaraciones son groseras y desafortunadas. Así le respondió a la Casa Blanca directamente y de la siguiente forma desde el Kremlin. Unas declaraciones tan groseras procedentes de la boca del jefe del estado de Estados Unidos. Difícilmente pueden herir de algún modo al jefe de otro estado y especialmente al presidente Putin, pero es una enorme vergüenza para el propio país, me refiero al norte. Así que si el presidente de este país utiliza el lenguaje de este tipo, debería de darles vergüenza, comentó el asunto el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov. Según sus palabras, por el bien de sus intereses políticos internos, Biden intenta demostrar un comportamiento al estilo de los cowboys de Hollywood. No creo que sea posible, señaló. Sin embargo, Peskov al respecto dijo, añadió, Como ciudadano ruso me gustaría decirle a Biden, pida a sus ayudantes que hagan recopilación y encuentren al menos una declaración ofensiva del presidente Putin sobre usted. No es la primera vez que Joe Biden lanza en ristre contra Putin. Recordemos que una de las más comentadas en los últimos tiempos fue cuando el mismo presidente demócrata Joe Biden le dijo a Putin que era un asesino y el mandatario ruso le ofreció buena salud al presidente. Y cuando estamos grabando este video, efectivamente estábamos esperando la respuesta del líder ruso Vladimir Putin en torno a las palabras del presidente Joe Biden que tiene el debate en todas las redes sociales. Muy bien, vamos a colocar la primera parte de lo que dijo Vladimir Putin con este mismo reportero de Rocío 24 que fue el mismo que le preguntó a quién prefería que retornara en la Casa Blanca. Si Joe Biden o Donald Trump y efectivamente dijo que Joe Biden Escuche, no hace mucho usted y yo hablamos a quién prefería como futuro presidente de Estados Unidos. Dije que trabajaríamos con cualquier presidente, pero supongo que para nosotros es mucho mejor lo digo, para Rusia es mejor Biden como presidente. Y efectivamente, pues estas son otras declaraciones en donde dice Vladimir Putin que él tenía razón de lo que estaba diciendo con respecto a las declaraciones que había dicho Joe Biden. A juzgar por lo que acaba de decir yo tenía toda la razón, porque había sido una reacción adecuada a lo que yo había dicho. ¿Por qué? Porque él no puede decir, Bolivia eres un buen hombre, me has ayudado mucho. Entendemos lo que está pasando allí en términos de la política. Y Vladimir Putin aquí cierra, pues, su respuesta en torno a las declaraciones que ha entregado Joe Biden en las últimas horas. Y esta reacción es absolutamente adecuada. Lo dije y tenía toda la razón. Significa que tengo la razón. Para nuestro público, no para los estadounidenses. En las últimas horas, el presidente Vladimir Zelensky dice que Abditka es una nueva línea defensiva y que mantiene en posición en el río Nipier. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, analizó hoy, con el nuevo comandante de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Zirsky, la situación en todo el frente. Pero especialmente en dirección de la ciudad oriental de Abditka, tras la retirada de las tropas de la urbe y en la margen izquierda del río Nipier, según los medios ucranianos. El mandatario señaló que Abditka es una nueva línea defensiva tras el repliegue de las fuerzas de Kiev hace cinco días en la ciudad cercana a la capital regional de Donetsk. También Zelensky afirmó que las fuerzas ucranianas mantienen de forma fiable sobre la cabeza de la playa cerca de la aldea de Krynki, en la sureña región de Gersón y situada al margen izquierdo del Nipier, ocupado por las tropas rusas. Ojo porque un carguero en el Mar Rojo de propiedad británica ha sido atacado por dos misiles UTIES, provocando una conflagración a bordo al sureste de la ciudad yemení del Golfo de Adén. Según lo que está reportando la agencia marítima británica, sin dar muchos detalles, han dicho desde esta agencia sobre estas acciones de los UTIES y que fueron respondidas por el CEDCOM. Según la información que están emitiendo los medios internacionales, Estados Unidos realizó cuatro ataques de autodefensa y han destruido siete misiles antibuques y otros materiales militares en las zonas controladas por los rebeldes chi y UTIES de Yemen. Según el CEDCOM, todos estaban listos y preparados para ser lanzados al Mar Rojo. Eldo que está señalando el comunicado del Pentágono en esa zona, añadiendo además que durante el periodo de las acciones del CEDCOM han derribado un sistema de aviación no tripulado de ataque unidireccional en defensa propia. En Francia dicen que las fuerzas rusas amenazaron con derribar los aviones franceses que patrullaban en el Mar Negro en el espacio internacional, lo que indica una postura agresiva de Moscú, mientras siguen logrando avances en el terreno de Ucrania. En lo que ha dicho en las últimas horas el ministro de la Defensa de Francia el jueves, les hablamos de Sebastián Leopold, que no ofreció detalles a fondo sobre cuáles fueron los vuelos o aeronaves que fueron amenazadas, pero apunta a que Rusia está tomando una postura especialmente agresiva que recuerda el comportamiento de la antigua Unión Soviética, dice Leopold, igual que durante la Guerra Fría. Declaraciones que entregó el funcionario a los medios internacionales. De otro lado, presten atención porque la ministra de la Defensa de España, Margarita Robles, ha dicho en las últimas horas a los medios internacionales que existe un riesgo real de que Vladimir Putin ataque a un país de la OTAN en el corto plazo, por lo que ha pedido la ministra de la Defensa, Robles, de España, no bajar la guardia. Dijo estas palabras durante el debate de dos años después de la invasión rusa en Ucrania, los ejércitos y las guerras en el Círculo de las Bellas Artes. Ha sido enfática en decir, Robles, que lo que pasa en Ucrania está lejos de afectar a los ciudadanos españoles, pero que los ciudadanos de Lituania, Letonia, Polonia o Finlandia están en un sin vivir por la amenaza rusa. En declaraciones posteriores, la funcionaria ibérica dijo que la situación es muy preocupante y que se suma la posibilidad de que el expresidente Donald Trump vuelva a la Casa Blanca, lo que para Robles ve que Europa tiene un grave problema con la llegada posible de Donald Trump a la Casa Blanca. Seguimos avanzando con más información. El secretario de la OTAN, Jensen Stoltenberg, ha dado declaraciones en las últimas horas y se ha referido a la situación del ejército ucraniano luego de la retirada de Abdivka, que la está calificando de extremadamente difícil. Según Stoltenberg, Ucrania atraviesa un momento extremadamente difícil en el frente de batalla contra Rusia después de su retirada de Abdivka en la zona de Donetsk el pasado fin de semana. No obstante, dice el director de la OTAN que los ucranianos han superado las expectativas una y otra vez que la OTAN sigue al lado de Ucrania. Lo dijo en una rueda de prensa al lado del primer ministro de Georgia, Iraki Kowalitsky, después de una visita a los cuarteles generales de la OTAN en Bruselas. Y ojo a lo que está diciendo el mismo director de la OTAN, asegura que Ucrania tiene derecho a atacar objetivos rusos fuera de Ucrania de acuerdo con el derecho internacional. Eso sí ha dicho Stoltenberg que los proveedores de armas occidentales, Akif, tienen posturas divergentes sobre este tema. Dice que los diferentes aliados tienen políticas diferentes respecto a lo que se está planteando por parte del director del organismo militar. Es lo que ha dicho en una entrevista en las últimas horas a través de Radio Free Hidro Europe. Cada vez son menos los que creen en una victoria de Ucrania. Según declaró el primer ministro húngaro Víctor Orbán en una reunión a puerta cerrada con las facciones parlamentarias del partido gobernante Fidesz, Unión Cívica Húngara, informó el diario Magyar Nense. La guerra no ha terminado. Europa está sometida a una presión cada vez mayor porque en Estados Unidos, debido a la controversia en torno a las elecciones presidenciales, se reducirá el apoyo financiero a Ucrania. El apoyo a los ucranianos tiene un enorme costo político. Los campesinos se rebelan en toda Europa y nadie empieza a creer en una victoria ucraniana, afirmó el primer ministro. Orbán también hizo hincapié en la necesidad de un cambio en la Unión Europea debido a la entrada en vigor del pacto migratorio, según el cual Hungría será penalizada por negarse a aceptar los inmigrantes. El primer ministro concluyó su discurso evaluando la situación internacional en un futuro próximo. Se muestra optimista ante la posibilidad de que este año se produzcan cambios, no solamente en Bruselas, sino también en Washington. Dentro de nueve meses seríamos más fuertes de lo que somos ahora, así que vale la pena trabajar porque cada escaño ganado en el Parlamento Europeo sumará la fuerza común que nos ayudará en las elecciones parlamentarias del 2026, señaló Orban. Este jueves, Ucrania espera llegar a un acuerdo con el FMI, según fuentes allegadas a los funcionarios que están conociendo las conversaciones que pidieron estar en el anonimato. El acuerdo aún no se ha cerrado, pero necesita ser ratificado por la Junta Ejecutiva del Fondo y está a un paso de ser ratificado, según el diario Occidental Bloomberg. El préstamo será de un monto de 90 millones de dólares, de un préstamo pactado por 15.600 millones de dólares para darle un impulso al presupuesto de la nación que ha sido devastado por la guerra, mientras que la ayuda de Estados Unidos siempre ha sido muy complicada de alcanzar. El acuerdo sigue las discusiones de las últimas dos semanas sobre cómo financiar a Kiev en caso de que no llegue la ayuda de Estados Unidos, que sigue estancada en el Congreso norteamericano. Planes que son diseñados para demostrar que Ucrania puede seguir pagando sus deudas, incluyendo la venta de bonos mayores, aumento de impuestos y recorte de gastos si el Congreso de los Estados Unidos no aprueba la asistencia al país por más de 60 mil millones de dólares para este 2024. Los fondos del FMI se pueden convertir así en el mayor salvavidas para Kiev. Reino Unido anunció un nuevo paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania. Según la información de los medios occidentales, dice que Reino Unido anunció este jueves sanciones contra más de 50 personalidades y empresas rusas, coincidiendo con el segundo aniversario este fin de semana de la invasión de Ucrania. El nuevo paquete de sanciones apunta a fabricantes de municiones, misiles y explosivos, empresas de electrónica y comerciantes de diamantes y petróleo. Con ellas se busca disminuir el arsenal de armas del presidente Rossov Vladimir Putin, según está indicando la diplomacia británica. Nuestras sanciones privan a Putin de los recursos que necesitan desesperadamente para financiar su guerra, ha declarado el ministro británico de Exteriores David Cameron, citado en un comunicado, que ha dicho que seguirán apoyando a Ucrania en su lucha por la democracia, el tiempo que sea necesario, es lo que ha dicho el funcionario del Reino Unido en las últimas horas.